El Barça ha tenido muchos años gloriosos a lo largo de su gran trayectoria deportiva. Los más recientes han llegado precisamente después de una buena ventana de traspasos. Como en cualquier club, unos buenos fichajes no te garantizan el éxito, pero sí te garantizan una base extraordinaria. El Barça ha dado punto y final este año a uno de los mejores mercados estivales de toda su historia. La junta directiva de Jean Laporta ha vuelto a mover cielo y tierra para reforzar una plantilla de un entrenador, Xavi Hernández, en todos sus sectores. Por lo que el club espera ver frutos esta misma temporada tras más de un año de sequía, como es lógico. Sin embargo, la historia reciente del Barça nos ha dejado claro siempre que los títulos han llegado después de unos buenos fichajes, lo que mantendrá a la expectativa la gestión del técnico para este curso de cara a la afición. No habrán excusas que valgan y el entrenador de Terrassa lo sabe. Tendrá que demostrar que el dinero invertido no ha sido en vano. Históricamente nos remontamos a un montón de mercados, entre los cuales el Barça ha alternado malos fichajes con fichajes de rotundas estrellas. Pero para ser sinceros, hay unos cuantos años, unas cuantas temporadas, que destacaron por encima del resto. La 2017-2018, por ejemplo, fue el que dio el inicio a aquel equipo que quedaría retratado en el tiempo. El Barça tomó la decisión de hacer un cambio generacional, dejando atrás a varias piezas que levantaron la Champions de 2006, como Belletti, Juli, Van Bronjors, entre otros, para fichar futbolistas consolidados que serían pilares en el éxito de Europa en la institución. Thierry Henry, Gabi Milito, Erika Vidal y Yaya Touré llegarían a cambio de 68 millones de euros, siendo pilares fundamentales en la filosofía de juego del club que venía adoptando con el pesar de los años. Pedro también empezó a hacerse hueco en el primer equipo tras su explosión en el Barça B, convirtiéndose en protagonista de los años posteriores. ¿Qué decir de la temporada 2008-2009? Un año después del antes citado, llegaría el que para muchos ha sido el mejor equipo en la historia del fútbol, el Barça de Pep Guardiola. Una obra de arte, una obra de autor, que en su primer año como entrenador hizo movimientos interesantes en el mercado en compañía de Jean Laporta y el gran olvidado Chiqui Begristain. Saliendo de Ronaldinho y Deco, pero incorporando futbolistas trascendentales como el mejor lateral derecho de nuestra historia, Dani Alves por 35,5 millones de euros, Gerard Piqué por 5 y Sergio Busquets desde la cantera. A estos se le añadían un Seidou Keita que también aterrizó procedente del Sevilla por unos 14 millones de euros, lo que terminó de confeccionar un once liderado por el todopoderoso Lionel Messi, que alzaría todos los títulos disputados en la gloriosa campaña del sextete. Historia escrita del fútbol. Llegamos a la 2014-2015, otro año muy movido para la plantilla culé. Después de que el Real Madrid se coronara nuevamente campeón de Europa, la directiva decidió mover ficha para reforzar el equipo de Luis Enrique con las ventas de Alexis Sánchez y Cesc Fàbregas por 75,5 millones. Esto abriría el camino para que Luis Suárez aterrizara en Cataluña en una de las operaciones más impactantes del mercado. Cabe recordar que Luis Suárez estaba defenestrado y sancionado por la FIFA debido a su mordida a Cellini en un partido internacional. A él se le sumaron Marc-André Tresteg en una apuesta personal de Busquets, entonces director deportivo, Iván Rakitic y Claudio Bravo, que confeccionaron otro plantel de ensueño que llevaría la quinta orejona a las vitrinas del Camp Nou. Llegando ya a la etapa más moderna, en la 22-23, este último mercado, este último año, el segundo periodo de Jean Laporte y seguramente el más difícil después de su primera entrada. Un club arruinado, endeudado y con futbolistas que ya no rendían a su nivel. Sobrecoste en los salarios y una masa salarial disparada se unían a una deuda del club que hacía imposible soñar con un mercado fructífero de traspasos. Este segundo periodo, con el fichaje de Xavi como nuevo entrenador y Mateo Alemán como director deportivo, ayudado por Jordi Cruyff en una tarea magnífica, volvió a repetir lo ocurrido en su primer mandato al irrumpir con fuerza en la ventana estival. El Barça ha concretado a día de hoy más de 10 salidas para aligerar la masa salarial y ha cerrado un total de 7 fichajes de primer nivel, siendo Lewandowski, Rafinha, Koundé, Héctor Bellerino y Marcos Alonso los que más destacan de este periodo. A todo esto hay que añadir en los fichajes de Kessy y Christensen que llegaron gratis pero han aportado peso a una gran plantilla. La rotación en el campo, Evel Piqué, Jordi Alba en el banquillo y la gran explosión de, por ejemplo, Alejandro Valdé, Gabi o Pedri ha hecho que la expectativa sea aún más grande y la esperanza de volver a conseguir un éxito europeo ha regresado a la afición culé. Por eso, hoy nos preguntamos para Till, ¿cuál ha sido el mejor mercado de fichajes de la historia del Barça? ¿Cuál es el fichaje que recuerdas con más amor? ¿Cuál es ese nombre que te hizo impactar? De Maradona a Ronaldinho, de Ronaldinho pasando por Ibrahimovic, Thierry en Río, el propio Lewandowski nombres claros que esperan firmar su nombre en la historia de las páginas del Club Laural. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.